Hola, soy Yuli Pinzón, soy tecnóloga en contabilidad y finanzas, soy contadora pública de la región y soy la dueña de Pañal y Kids, una empresa que ofrece a todos los niños de Inirida entre los 0 y 12 años artículos como ropa, calzado, juguetes, accesorios y mucho más. Vivir en Inirida es un reto diario y constante debido a que el acceso al municipio es solo vía acuática o aérea. Por eso investigué las necesidades de mi pueblo y fue en las casas de productos para niños y niñas donde vi la oportunidad de montar mi propia empresa. Duré un mes haciendo la propuesta del proyecto, apliqué encuestas, hice una investigación de mercado para ganarme algún apoyo para la construcción de mi empresa. Me caracterizo por ser una persona muy perseverante y tener mi negocio ha requerido mucho esfuerzo. Me presenté al SENA en una convocatoria nacional con mi proyecto y fui seleccionada. Soy madre cabeza de hogar y necesito tiempo para estar con mi familia como para hacer mi sueño realidad. Todos los días me pongo en la tarea de publicar en las redes sociales, escribir por los grupos del pueblo para generar interés y que las personas conozcan mis productos. En la pandemia me arriesgué a hacer publicidad por Facebook y salió a nivel nacional. Desde allí mi mercado aumentó, los productos de Pañal y Kids empezaron a comprar desde otras ciudades a pesar de la distancia y lo costoso que es sacar un producto desde Guainía. En este momento tenemos clientes en Cali, Medellín, Arauca y otras ciudades de Colombia. Sin embargo, los altos costos de envíos desde Guainía ha generado que perdamos muchas intenciones de compra a nivel nacional. Luego conocí el programa de Vende en Línea a través de redes sociales y me inscribí a un curso donde tuvimos asesorías grupales e individuales y me ayudó muchísimo. Debido a que a través de este programa pudimos implementar una nueva estrategia que es despachos a nivel nacional desde Bogotá. Con eso reducimos costos de transporte y podemos llegar a nuestros clientes con el servicio de contraentrega en el menor tiempo posible. Yo invito a todas las personas a que lo intenten y sean perseverantes. Esos programas te capacitan, alimentan tus habilidades para que puedas ingresar al comercio digital, puedas competir con todos los empresarios en este campo y puedas aportarle a tu región.